Imagina esto, después de mucho tiempo planificando tu viaje, el avión finalmente aterriza en tu destino, un país lejano o no tanto, pero definitivamente no el tuyo. Algunos pasajeros aplauden, no los vamos a juzgar y la zafata anuncia después de darnos la bienvenida que ya podemos quitar el modo avión de nuestros teléfonos móviles porque hemos abandonado la pista de aterrizaje. Tu compañero de al lado no lo hace porque el roaming todos sabemos que es carísimo así que va a saltar de wifi en wifi hasta poder ir a alguna tienda a comprar una tarjeta sim local y en el proceso perderse un par de horas de su viaje. En cambio vos, viajero precavido que miras este canal, desactivas el modo avión y tu teléfono automáticamente se conecta con una línea local, sin haber tenido que poner un chip nuevo, sin usar roaming carísimo y que te va a permitir estar online incluso desde antes de bajarte del avión. Esa, amigos míos, es la magia de las eSIM que cambian radicalmente y para mejor la forma de usar internet en otros países, sea que viaja en, no sé, a Estados Unidos, a España, por Europa o en prácticamente cualquier destino en todo el mundo. De hecho, así es como usé internet en mi último viaje a New York. Desde el momento en que el avión aterrizó y pudimos sacar el modo avión hasta el momento que me fui de la ciudad y nunca había tenido una experiencia tan fluida usando internet fuera de mi país. Así que en este vídeo les voy a contar paso por paso de qué se trata, cómo se contrata y cómo se instala en iPhone y en Android. Vamos con el vídeo. Muy bien, introducción bonita aparte. ¿Qué es una eSIM? La eSIM o SIM virtual es como la tarjeta SIM, sí, como el chip de toda la vida, pero en formato digital. ¿Cómo funciona esto? Uno la contrata y te llega al mail en forma de código QR o código BIDIC, el bidireccional, el código QR al que estamos todos acostumbrados. Se instala en el teléfono y ¡pum! Así de fácil tenés dos líneas o la cantidad de líneas que instales para ir alternando, sí, entre la tuya normal, la que uses habitualmente y esta distinta sin tener que apagar, abrir, cambiar el chip, volver a cerrarlo y reiniciar el teléfono. Eso sí, por supuesto, el teléfono tiene que ser compatible. Ya vamos a hablar de teléfonos compatibles más adelante. Este es el formato que estoy usando yo para mis viajes, como les contaba, y la que usé en mi último viaje a New York fue HolaFly, una empresa creada por viajeros que ofrece eSIM para más de 100 países, incluyendo Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, si van a viajar aquí, a España, y después van a visitar otros países de la Unión Europea, pueden contratar una sola de SIM que les va a servir para toda la región. Y ya les adelanto, si quieren contratar HolaFly con el código CESISAYA, tienen un 5% de descuento, tienen que ingresarlo manualmente. CESISAYA. Igual a esta altura ya vieron mi nombre tantas veces que estoy segura que no se lo van a olvidar. Entonces, todo muy bonito, pero si una SIM virtual es lo mismo que una SIM física. ¿Por qué querría esta SIM ETHEREA en vez de tener el cosito físico? Primero y principal, amigos, y no les puedo recalcar esto lo suficiente, el tiempo que se ahorran. Literalmente son 5 o 10 minutos entre que lo contratan y ya lo tienen instalado en el teléfono, versus lo que te tarda en llegar. O una que te pidas por correo, o peor, el tiempo que te lleve ir hasta una tienda física en el destino, no sé, yo me acuerdo en Estados Unidos, tratando de encontrar un T-Mobile y llegar, que te lo instalen, que te traten de vender un paquete más caro de lo que en realidad necesitas, toda la logística que conlleva. Lo digo porque lo he sufrido varias veces. Luego, el hecho de que no haya un pedacito de plástico, una tarjeta, un sobre, una logística, un medio de transporte que te trae la SIM hasta tu casa o a donde sea, es más eco-friendly. Y si necesitas extender el período de duración, cambiar de plan, de tarifa, se hace muy fácil con un par de clics. Y para los más organizados, para los más planificadores, una de SIM se puede comprar con semanas o meses de anticipación y tenerla ahí para activarla el día del viaje, ¿sí? Yo les recomiendo que la instalen recién el día que van a viajar, para que no se les active por las dudas antes de tiempo y se les consuma el plan que hayan contratado. Entonces, vamos que les explico cómo se compre, cómo se instala una de SIM. Esta primera parte es igual para iPhone y para Android, así que por favor todavía no se me separen en grupo. Primero que nada, compatibilidad. En iPhone, todos los modelos de iPhone después de 2018 son compatibles con eSIM y la mayoría de smartphones Android de gama alta también lo son. Pero como eso es un poco más complejo, hay muchas marcas que usan el sistema operativo Android, HolaFly tiene la lista siempre actualizada que se las voy a dejar en la cajita de descripción. Este es un Samsung Galaxy S21, que es donde les voy a estar haciendo la demostración también. Así que ya saben que este y para arriba también son compatibles. Entonces, vamos a la web del proveedor. En este caso voy a ejemplificarlo con HolaFly quienes están patrocinando este vídeo, seleccionamos el destino al que vamos a ir y el paquete de datos que queremos. Generalmente son una determinada cantidad de gigas por una determinada cantidad de días. Y lo que les decía antes, a veces se puede elegir un país como por ejemplo Estados Unidos o si van a visitar algún país de la Unión Europea, lo que les recomiendo muchísimo es que seleccionen la SIM de Unión Europea, porque si luego se mueven a otros siguen usando el mismo plan de datos por el mismo precio. Añadimos al carrito, finalizamos la compra y nos va a llegar un mail de confirmación y luego otro mail con la de SIM, que como les contaba es un código QR. Es así de simple, dos mails. Pedido confirmado, aquí tienes tu SIM. Para instalarlo, eso sí, van a necesitar otra pantalla. Yo hago así porque ahí está mi monitor, ahí está mi pantalla. Entonces van a necesitar otra pantalla porque tienen que escanearlo. Importante, no se escanea directamente con la cámara. Hay que ir al setting especial e instalarlo desde ahí. Ahora les explico. Primero iPhone, después Android. Quédense hasta el final del vídeo porque hay algunas cosas más que tienen que saber, pero no los voy a hacer que se miren el tutorial del teléfono que no tienen. Muy bien, para instalar en iPhone. Tengo acá mi código QR todo listo y les estoy grabando la pantalla. ¿Qué hacemos? Entramos a Ajustes, vamos a Datos móviles y en Datos móviles, Añadir plan móvil. Escanea o introduce el código. Como ven, se activa rapidísimo. Le damos un ratito, dice un plan móvil de Orange. En realidad esto porque sería el proveedor local. Vamos a añadir plan móvil. Elige la etiqueta para tus planes móviles. Para el nuevo plan, queremos viajes. En efecto, le vamos a poner viajes. Continuar. Línea por omisión. ¿Cuál vamos a dejar por omisión? Obviamente la que tenemos antes, no la anterior. Vamos a poner continuar. Para los datos móviles, sigue siendo la principal. Entonces, ahora que he vuelto a la pantalla principal, van a ver que tengo tres líneas. O sea, yo de por sí tengo una línea que uso acá, una línea que uso en Argentina y mi línea nueva de viajes. Entonces, dos cosas importantes que hay que hacer. Primero, desactivar por las dudas la de los viajes hasta que no llegue el momento en el que están viajando. Esta línea está para ser usada en España, en Europa, así que yo la voy a activar en este momento. Lo que voy a hacer es desactivar mi línea principal e ir a la de viajes y activarla. Vamos a volver a datos móviles. Voy a desactivar el wifi para que vean cómo funciona. Y lo último, muy importante, es en la línea nueva, activar itinerancia de datos. Le vamos a dar un minutito. Muy bien. Entonces, ya está la eSIM instalada. Cuando entramos en datos móviles, ahora tengo mi línea principal, la de España, y la de viajes. Voy a entrar a la de España y la voy a desactivar, la de España mía personal de mi casa. Y vamos a ir a la de viajes, que es la de HolaFly, y vamos a poner activar esta línea. Ya inmediatamente conectado LTE. En datos móviles, obviamente, está viajes. Mi sitio web carga. Perfecto. Espectacular. Muy bien. Vamos a pasar a Android. Muy bien. Y ahora vamos con Android. ¿Sí? Recuerden, esto es un Samsung Galaxy S21. En distintas versiones de Android puede variar un poco, pero no debería variar demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Ajustes, Conexiones, Administrador de Tarjetas SIM. En este momento no hay ninguna tarjeta SIM, porque este no es mi teléfono. Así que vamos a añadir una tarifa móvil. Si ustedes están usando esto con su propia línea, les va a aparecer sus datos de línea, van a tocar y de todas formas en el mismo lugar que yo. Hay que tener de todas formas una conexión activa. Si ella sea Wi-Fi o una línea actual o lo que sea, vamos a ir a Añadir Tarifa Móvil y escanear el código QR de un proveedor. Como ven, es rapidísimo. Es prácticamente inmediato. ¿Quieres añadir esta tarifa a tu teléfono? Esto permitirá al teléfono conectarse con la red de eSIM. Quiero confirmar. La tarifa de eSIM está lista. Todo está conectándose. Y vamos a desactivar el Wi-Fi. Y recuerden buscar activar itinerancia de datos, porque si no, no se les va a conectar. Ceci de viaje. Perfecto. Bueno, no, no, chicos, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya soy la señora del queso. Me he convertido definitivamente en la señora del queso. Entonces, como ven, con Android, perfectamente fácil. ¿Qué opinas, Emma? Emma se acaba de despertar para venir a ver lo fácil que es conectar la eSIM de HolaFly también con Android. A mí me llevó realmente cinco minutos contratar e instalar la eSIM de HolaFly versus las horas que me ha llevado este tema en viajes anteriores. Y también, como les decía, pueden contratar la eSIM de HolaFly con el link que les dejo en la cajita de descripción. Y si usan el código CECISAYA tienen un 5% de descuento. Tienen que ingresarlo manualmente. CECISAYA. Y recuerden que para más tips de viajes pueden suscribirse al canal, que subo videos nuevos todas las semanas, o seguirme en redes sociales como arroba CECISAYA. Muchas gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.